Para el primer edil esta visita a Cartella no ha sido más que un intento del Partido Popular a la desesperada de potenciar su candidatura y de utilizar a la Junta de Andalucía en favor de su lista. Recordó que es la tercera vez consecutiva que recalan en el municipio autoridades autonómicas y no se invita a representantes del Ayuntamiento, ya que lo mismo pasó con la apertura de una sala para cirugías menores y en unos encuentros con colectivos educativos. Una más del Partido Popular en su intento a la desesperada de potenciar su candidatura y de instrumentalizar la Junta de Andalucía en favor de la lista del Partido Popular. Por tercera vez consecutiva distintos cargos, en este caso ya no solo la delegada del gobierno o distintos delegados territoriales, sino ya incluso un consejero. El consejero de Cultura que se desplaza al municipio de San Roque, ninguna invitación a esta alcaldía, ninguna invitación a este ayuntamiento y organizan un acto en un enclave arqueológico de Cartella, que aún siendo propiedad de la Junta de Andalucía cuenta con la colaboración y la puesta en valor de décadas de esfuerzo de trabajo por parte del Ayuntamiento de San Roque. La última inversión de casi 200.000 euros en un centro de atención a los visitantes que ha financiado el Ayuntamiento de San Roque con fondos públicos de todas las sanroqueñas, de todos los sanroqueños. Y vemos como nuevamente el consejero de Cultura, el señor Bernal, se suma a esa falta de respeto, a esa falta de lealtad institucional y vuelve a convocar a quien no es más que el candidato del Partido Popular, a la alcaldía de San Roque, que lo tienen en nómina dentro de los asesores del gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz. Y se olvida del alcalde de San Roque, que representa a los 34.000 habitantes. Y ya digo que es la tercera vez. Lo hicieron con un centro de salud, en este caso para temas de cirugías menores en el quirófano. Lo han hecho para encuentros con distintos colectivos educativos. Y ahora para la visita al enclave arqueológico de Cartella, que más que visitas, lo que necesitas son recursos, inversiones, actuaciones y sobre todo personal. Personal, equipamiento propio, un equipo de personas propios, como sí tuvo bajo otros gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía. Por otro lado, desde el Ayuntamiento se han rebatido las declaraciones del consejero Bernal en su visita a Cartella, donde ha pedido al consistorio que acometa el adecentamiento de los jardines y los aparcamientos, cuando existe un proyecto para ello adjudicado desde octubre de 2020, y las obras no han podido comenzar debido a que la Junta de Andalucía no emite la autorización preceptiva. El consistorio ha pedido este permiso en cuatro ocasiones a la Delegación Territorial de Cultura, pero no ha obtenido respuesta. Por otro lado, hay que recordar que en el Pleno Ordinario del pasado mes de marzo se aprobó con el único voto en contra de los representantes del Partido Popular una moción en la que, entre otros asuntos, se pedía a la Junta de Andalucía la recalificación de Cartella como conjunto arqueológico para que pudiera contar con más presupuesto y personal. También en el enclave fuera incluido en el circuito del Festival de Artes Escénicas de Andalucía como ocurre con Baelo Claudia.